Música Hoy nos embarcamos en un nuevo programa para conocer el mundo de la náutica y todas las posibilidades que nos ofrece el mar. Bienvenidos al Pañuel del Monterreal. Música En nuestro programa de hoy viviremos muy de cerca la regata desafío de la prensa que lleva años organizándose para periodistas y regatistas de élite con el fin de difundir el deporte de la vela. Música También conoceremos cómo se inician los más pequeños en la vela y los valores que aporta este deporte. Música Por último, vamos a descubrir los secretos de la carabela La Pinta y en qué condiciones viajaron los descubridores del nuevo mundo. Música Música Todos sabemos a lo que venimos, ya lleváis algunos muchos años haciendo esta regata. Para los que más tiempo llevéis, os recuerdo que estamos en el décimo tercer aniversario de este desafío de la prensa. Vamos a salir a navegar. Cuatro fígaros. Música Música Siete, seis, seis, seis... Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tope! Cuatro minutos. Cuatro Fígaros compitieron en la regata, dirigidos cada uno de ellos por un asesor de lujo a bordo, entre los que se encontraban el bicampeón del mundo de la clase crucero Jesús Pintos, el jefe de tripulaciones del desafío español en la Américas Cup, Laureano Wittner, el último patrón del barco de Su Majestad el Rey y jefe de guardia del Telefónica Negro, Gonzalo Araujo, o el director del Centro Gallego de Vela y entrenador de las selecciones alemana y sueca, Alberto García. La primera de esas pruebas fue resuelta a favor del velero coordinado por Araujo. La segunda y tercera fueron para el Fígaro de Pintos vencedores finales en la general del desafío de la prensa Audi. Y la costera se la llevó Wittner. Tras la regata vino un merecido almuerzo y, como no, la entrega de premios. Está muy rico, muy rico. Después de poner fuerzas, nadie se va a ir con las manos vacías. La verdad es que queremos daros las gracias en nombre de Montero Alcudieres de Sabayona y de Ibercat Premium, precisamente, por vuestra entrega en el día de hoy y por venir a pasarlo bien. Pues como cuatro eran los pígaros que han salido, vamos a ir en orden y creciendo por las posiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Que volváis los mismos y más todavía y, por supuesto, que Ibercat Premium también está aquí para apoyarnos y contarlo. Una escuela de vela nace con el objetivo de enseñar este deporte desde su base hasta llegar a crear un equipo de regatas. Hoy son muchos los que forman este equipo en el Monterreal Club de Yates de Sabayona. La escuela de vela del Monterreal se creó una serie de necesidades de los socios en fomentar lo que es la vela a nivel ya no de crucero, que era la base importante de este club, que además es reconocido por esa trayectoria de regatas de crucero de alto nivel, a tener una base importante en la vela ligera. Pues a raíz de ahí se creó la escuela de vela hace ya aproximadamente cinco años. Yo me he incorporado al club desde hace tres años y medio para intentar darle ese impulso necesario en la vela base, que es a lo que le llamamos la vela ligera, con esta creación de esta escuela de vela. Con chavales de a partir de ocho años sabiendo nadar y con un apoyo importante que es un convenio firmado entre el club de yate de Bayona con el consello de Bayona. Esta escuela de vela va dirigida a chavales de entre edades de ocho a dieciocho años, con una base, pues a partir de los ocho años con la base del Optimis, de ahí arrancamos para ya los diferentes barcos que hay como son 420, Cadete, SNAI, y después ya a partir de los dieciocho pues la base de crucero que la tenemos con los Fígaros. El proceso de la escuela de vela del club es captar chavales de a partir de ocho años, hablar con el padre para saber cómo es el niño y si sabe nadar, qué actitudes tiene, pues ya captarlo para tener un aprendizaje, una iniciación a la vela. Enseñamos a cómo manejar el barco, diferentes formas de llevar la vela, cómo cuidar la propia embarcación. Lo que pretendemos en el Montreal Clujete de Bayona es crear cantera, ya no solo a nivel de vela base, sino dar esa iniciativa y crear una serie de tripulantes para fomentar la vela de crucero. Los valores que aporta una escuela de vela son varios. Primero, la responsabilidad. Intentamos que los chavales sean responsables. El segundo, el crear una amistad entre sus propios compañeros, es decir, que tengan una relación amigable, un cuidado del material. Siempre sabemos cómo son los niños, entonces intentamos darles esos valores que siempre son importantes. Aquí tienen una serie de monitores, ahora mismo tenemos un elenco de monitores muy buenos, hacen un trabajo espectacular y que fomentar esos valores a los chavales no es tan fácil. La vela dentro del deporte, propiamente dicho, es un deporte donde, aparte del trabajo en equipo, hay que ser también individualista a veces, ¿no? e intentar que la convivencia en general dentro de un barco sea lo más importante, es decir, el ser individual en cierto momento de alguna maniobra o de alguna estrategia a seguir, pues es importante. En la escuela de vela, aparte del equipo base, que es de iniciación, después pasarían a la clase Optimis de regata, donde entre 8 y 10 niños son los que forman ese equipo, con un monitor. Aparte de Optimis, ya después el chaval pasaría a la clase cadete, es un barco de clase doble, donde van dos personas, dos niños, con un barco con dos velas, el óptimo es de una sola vela, y a partir del cadete después pasarían al láser, que es una clase individual de un solo niño, o se irían con la 420, que son de dos chavales también. Le damos ese recurso a los chavales que elijan, si quieren ir solos a navegar o si quieren ir con alguien. Siempre nos preocupamos también de las notas en el colegio, de los niños, oye, cómo te van los estudios, cómo te van las cosas en casa, rompes un poco el hielo de la mañana, ¿no? A partir de ahí, pues damos una pequeña charla, un pequeño briefing, de lo que vamos a hacer cada día, en el mar, en tierra, las maniobras que vamos a realizar, qué es lo que vamos a practicar, que vamos a realizar, visto siempre a un próximo evento que habrá que ir, porque hay un calendario de regata que marca la Fundación Gallega de Vela, y entonces nosotros seguimos ese calendario, pues habrá una regata en Coruña, pues habrá que ir la próxima semana a Coruña, vamos a preparar, vamos a practicar lo que vamos a hacer, maniobra, vamos a preparar el barco para esas condiciones, porque claro, también cada zona tiene sus condiciones de viento, Coruña siempre sopla un poquito más, hay más olas, entonces hay que preparar los barcos para unas condiciones de viento, entonces eso nos marca también el enseñar al chaval, de que el barco, si no lo tienes bien cuidado, no te va a funcionar, hay que cuidarlo, y ahí entra ese valor, es decir, el valor de cuidar el material, y a partir de ahí empezamos lo que es la práctica del día a día, ¿no? Y el monitor, evidentemente, el monitor entrenador, tiene que hacerse amigo del niño, e intentar ayudar en todo lo posible. Hace algo más de 500 años, la pinta fue testigo del descubrimiento de América, y la primera en traer la noticia a tierra española, concretamente, a la villa de Bayona. Nos encontramos aquí, en el Paseo de la Ribeira, en Bayona, la provincia de Pontevedra, donde se encuentra un mosaico que nos representa el retorno a viaje de las dos carabelas que volvieron de América, la pinta y la niña. Venían las dos juntas, pero al llegar a las Azores, un temporal las separó. Llegando la niña, la pinta, aquí a Bayona, el 1 de marzo de 1493, y la niña, tres días después, el día 4, a Lisboa. Podemos ver las dos rutas que siguieron las carabelas, la de arriba, la línea roja, es la ruta que guió a Pinzón hasta el puerto de Bayona. Y la de abajo, es la ruta que llevó a Colón hasta el puerto de Lisboa. Bueno, nos encontramos ahora al lado de una réplica de la carabel a pinta, que trajo Martín Alonso Pinzón, como he dicho antes, el 1 de marzo de 1493. Es una réplica a escala 1-1, es decir, tamaño real. Su longitud tiene casi 23 metros de glora por 62 de manga. Dentro iban 26 personas. En lo que se dice el barco consta de tres palos, que son palo de trinquete a proa, palo mayor, y palo de mesana a popa. Su clase de vela, vela cuadrada. Estamos en su cubierta. Hay que ver que la cubierta es ovalada por un motivo. Hay que tener en cuenta que este barco tenía una gran ventaja, que a la vez era su mayor inconveniente. Ventaja, que era muy rápido y muy pesado. Inconveniente, al ser tan rápido y pesado, cuando venía una ola no la subía, la atravesaba. Es decir, entraba mucha agua por la proa. Podemos ver, este barco era un barco mercante, pero podemos ver allá arriba como llevaba un pequeño cañón. Era un cañón defensivo. Ese cañón disparaba balas de piedra. Así, en el momento del estallido, esa piedra rompía y se convertía en metralla. La vida en este barco era muy dura, sobre todo a la hora de comer y a la hora de beber. Y hambre no pasaban. Sed toda la del mundo. El 95% de los marineros no sabían nada. Entonces, si te caías al agua, mientras daban la vuelta a buscarte, no te encontraban. Entonces, no daban la vuelta. Luego, aquí debajo, bajo la tolda, veis que la altura es muy pequeña. Estatura media en la época, la gente del siglo XV, 1,45, 50. La única diferencia entre este barco y el original es arriba. La rueda del timón no existía. El barco se gobernaba ahí, desde la caña. Hay que tener en cuenta que capitán o primer oficial siempre iban aquí arriba, con esta escotilla abierta, y de ahí daba órdenes al timonel. Tenemos ahí una figura representativa, que es la de Rodrigo de Triana, primer marinero en avistar América. Fue el primero que dio el grito de tierra al llegar a América. Los reyes católicos habían prometido 10.000 maravedíes de oro al primero que avistara tierra. El primero en avistar tierra, como he dicho antes, fue Rodrigo de Triana. Entonces Martín Alonso Pinzón exigió a Colón que le firmara un documento conforme ese dinero iba a ser para Rodrigo de Triana, en caso de que falleciera, para su familia. Y Colón dijo que de eso nada, que él había visto en hoguera por la noche y se quedó con Colón con el dinero y que no dijo nada para no despertar a nadie. Y ahí dice la leyenda que fue el primer enfado, más o menos, que hubo entre Martín Alonso Pinzón y Colón. El único sitio donde podía dormir en los marineros era debajo de la tilla, debajo de la cubierta de proa. Allí debajo, porque es el único sitio semiseco de todo el barco. Esta campana se utilizaba para entrar o salir de puerto. Nos encontramos ahora en la bodega del barco. Aquí podemos ver todos los materiales que se trajo en América en el primer viaje. E incluso se trajeron animales para demostrar a los reyes católicos que habían llegado, entre comillas, a las Indias. Dos de los oficios más importantes del barco, que es el maestro carpintero y el maestro tonelero. Este señor se encargaba de hacer tonelos de 200 litros. Cuando consumían 200 kilos de comida, volvían a llenar esos barriles de 200 litros de agua para mantener siempre ese peso. Llevaban unas tinajas, no en esta postura, las llevaban dentro de unos soportes de madera para que no rompieran y bien atadas. ¿Qué llevaban en estas tinajas? Llevaban aceite y miel. El vino y el agua las llevaban siempre en barriles. Desde hace unos años, como motivo de la arribada de la Canabella Pintaquilla Bayona, se celebra la fiesta con el mismo nombre, la fiesta de la arribada, declarada de interés turístico nacional. En ella, en esos días, Bayona suele ser un sábado y un domingo, se viste como en el siglo XV. Todas las calles interiores del casco antiguo se engalanan de forma medieval. Bayona Pintaquilla 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 Bayona Pintaqu